Doctor Alexis Lodiyani, nos puede explicar, a ver Alexis, ¿por qué cuando, es un refresco con hielo este, pero por qué si tiene hielo sale agua del vaso y por qué mancha por todos lados, por qué doctor Lodiyani, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están Gustavo, Adís? Pues porque ese hielo, ese vaso tiene hielos, ¿no? Entonces está frío y en el ambiente hay agua evaporada y entonces a alta temperatura está en vapor y cuando se pega el hielo se condensa y otra vez se hace líquida. Ah, o sea, es de fuera para dentro, o sea, sí, el ambiente se pega así. Sí, sí. Exacto, o sea, ahí cuando pega el líquido que está flotando hacia nuestro alrededor porque hay un agua y lo enfrías, estás de acuerdo que se convierte otra vez en líquido y lo enfrías más se convierte en hielo, ¿entiendes? Ok, sí, sí, sí. Entonces eso está mucho más frío, ese hielo, que tu alrededor y entonces ahí se condensa el agua. Doctor Lodiyani, de una vez todas las dudas que tenemos. Todas, de una vez. Eso, doctor. Pero ya andaban hablando ahí de mi brother Jaitovich, ¿eh? Por ahí escuché. No, a ver, yo sé que Jaitovich... Ya escuché y creo que lo voy a defender porque es mi hermano. Y yo, es muy, la neta es amigo mío, yo lo quiero bien a Jaitovich y a mí sí me gustan sus programas. Oye, pero, a ver, ¿por qué los barcos con miles de toneladas no se hunden en el mar? Ah, porque se genera una tensión superficial, o sea, la presión que genera el mar hacia arriba, con la inclinación que tiene el barco, pues lo desplaza. O sea, no es que pese menos, no es que sea menos dentro del agua, porque, por ejemplo, la madera, si tiene menos densidad, entonces no se va a hundir. Pero este como genera una tensión superficial, entonces no se hunde. Como los mosquitos que caminan en el agua, los has visto en el río. ¿Los qué? Unos mosquitos que están ahí caminando en el agua. Sí, 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 ¿qué le has hecho? Sí, pero esos no pesan. Esos no pesan, pero no importa, de todas maneras están utilizando la tensión superficial, y eso es lo que hace un barco con miles de toneladas. Bueno, a ver, una última pregunta. A ver si esta también, porque 0 y van 2 bienes. Ah, es que no sé si sea bien, pero no lo he entendido. Hasta ahorita va a 2 bienes. El avión, un avión con tantas toneladas, ¿cómo no se cae? No entiendo, ¿cómo vuela? Ok, ¿cómo vuela? ¿Te has fijado el ángulo de un ala? O sea, cuando te asomas, en la parte de abajo es plana, y en la parte de arriba es curva. Sí, sí, eso sí. Ok. Entonces, digamos que va atravesando el aire, y estas son paredes de viento, y no se van a separar, van a continuar recta. Cuando pasa el viento por abajo es línea recta, entonces va a ir más rápido que en la curva, ¿estás de acuerdo? Tardas más en una curva que en una línea recta. Entonces, viaja más rápido el viento de abajo que el de arriba, perdón, viaja más rápido el viento de arriba que el de abajo, y entonces genera menos presión en la parte de arriba, y entonces la de abajo lo ocupa, y por eso vuelan las cosas. Ok. No, pues, sabes mucho, Doji, no entiendo. Oye, mejor vamos a hablar de un tema, digo, porque no queremos ahorita hacer barcos, ni aviones, ni nada por el estilo de eso. Pero todos queremos estar bien, en línea. Todos queremos estar en línea. Y yo sé que podemos empezar con un detox, amigo. ¿Qué es un detox? ¿Qué es un detox? Bueno, tú hiciste un detox de siete días, ¿no? Correcto. Entonces, tú sí lo tienes claro. Creo que así la gran mayoría de las personas siempre se asusta cuando hablamos de esto. Y llegan mis, bueno, llegan mis pacientes que no son recomendados, y entonces no saben la intensidad. ¿Pero qué es un detox? Básicamente, es desintoxicar y sacar todas las toxinas que tienes, resetear tu mente, dejar de comer la basura que estamos acostumbrados a comer para poder empezar de cero. Y como yo hago un detox, y lo que tú hiciste fue básicamente un ayuno de siete días. Ok. Ahora, pero siete días sin comer, la gente se muere de hambre. ¿De qué manera lo sustituimos o lo subsanamos? A ver, no, 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 a ver. ¿O el ayuno es necesariamente no comer? Esto es lo primero que necesitamos aclarar. O sea, la gente no se muere de hambre por dejar de comer siete días. O sea, todos los animales ayunan, o por proceso fisiológico, o simplemente, pues, escasez de alimento. Y nosotros, evolutivamente, porque llevamos así siendo como nosotros, 3.5 millones de años, también estamos acostumbrados al ayuno. Porque no todo el tiempo teníamos alimento, no todo el tiempo podíamos salir a la tiendita de al lado, no teníamos refrigeradores, etcétera. Entonces, nos fuimos adaptando. Y esa adaptación nos llevó a acumular grasa para cuando no tuviéramos, porque no teníamos ni refrigeradores, ni súper, ni nada por el estilo. Entonces, teníamos que acumular nuestra reserva energética en forma de grasa. Entonces, cuando dejas de comer, empiezas a utilizar esa reserva. Y te lo digo porque hemos hecho muchísimas guerras, muchísimas. Ya hemos visto muchísimas cosas en la guerra y sabemos que un ser humano sin comida aguanta hasta 100 días y sin líquidos, 48 horas máximo, 50 y tantas horas. Entonces, no te mueres de hambre, eso es falso absolutamente, sino ya quedarían como 3 humanos sobre la faz de la tierra. Entonces, lo que hicimos contigo, Gus, como si de ayunar al 100% así como Jesucristo, pues sí está rudísimo. Hicimos algo que se llama ayuno asistible, en el cual vamos a estar trabajando con menos de 500 calorías para así el cuerpo lo interprete como ayuno y desencadene y detone todos los procesos beneficiosos del ayuno. O sea, porque ya todas las culturas, durante toda la historia, han ayunado. O sea, desde los griegos, los babilonios, los persas, los romanos. O sea, ya Hipócrates, que es el padre de la medicina, y Galeno, ya lo recomendaban para prevenir, para curar enfermedades. Ok. Grandes pensadores, Aristóteles, Platón, Sócrates, Moisés, Buda, Mahoma, Jesús, han ayunado. ¿Todos ellos? Sí. Todos han pasado por un proceso de ayuno, y todas las religiones tienen un proceso de ayuno. Claro, lo sé. Doctor, tengo una pregunta. ¿El ayuno, por qué lo relacionamos, o por lo menos hablo por mí, con sufrimiento, con hambre? Ah, no, pues porque te da hambre. O sea, estás viviendo tu instinto más primario, que es comer. Obviamente, pues sí, o sea, digamos que si de comer a no comer, pues prefiero comer. Pero, cuando una vez ya te pones a estudiar y empiezas a ver los beneficios del ayuno, entonces ya empiezas a decir, oye, pues vale la pena. Yo, la primera vez que ayuné fue hace 19 años, en Nueva York, antes de que naciera mi hijo, 11 días. Y lo hice igual que tú, asistido. Y yo, eso es medicina hindú, y simplemente después, obviamente, tuve que decir, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué me siento tan bien? ¿Por qué me cambió la piel? ¿Por qué me veo más joven? ¿Por qué tengo más energía? ¿Por qué tengo la mente clara? ¿Por qué? Y entonces me puse a estudiar, me puse a investigar, y saqué esa conclusión, y por eso a mis pacientes los trato con un ayuno. Ok, oye, doctor Lodillari, a ver, yo voy contigo y tú me haces un detox asistido de 7 días. ¿Qué es lo que voy a tomar? ¿Agua nada más? Digo, yo ya sé, pero yo no quiero... Sí, pero yo no quiero tomar agua, porque lo más importante es estar hidratado. O sea, si quieren ayunar, porque va a haber diferentes tipos de ayuno. Puede ser un ayuno fisiológico, que creo todos lo hacemos, que nos dormimos, pasan 12 horas, y vuelves a comer. Fisiológico, normal. Luego viene el ayuno intermitente, que todos ahorita están hablando, y me parece increíble. Y digamos que de 17 horas, en ayuno tienes 7 horas para comer. Y este ayuno te va a ayudar a bajar de peso, acelerar tu metabolismo, va a disminuir tu riesgo cardíaco. Diabetes lo va a bajar, problemas neurológicos, inflamación, estrés oxidativo, presión arterial lo va a bajar, probabilidades de cáncer. Alexis, perdón que te interrumpa. O sea, es decir, el ayuno intermitente, ¿sí es bueno? Sí, sí es bueno. Sí, por supuesto que es bueno. Y a ver, yo no lo digo. Yo no, o sea, yo nada más haz de cuenta que así como tú pasas información, yo paso información. Y creo que es muy importante, creo que los dos saben que es un premio Nobel. Claro. Sí, sí, es como el premio, el mayor premio que uno puede aspirar, sobre todo en ciencia, en literatura, etcétera, etcétera. Hay un premio Nobel de fisiología, que digamos que eso es para los médicos, y hay dos premios Nobel que hablan de ayuno. Nadie lo sabe, porque pues es muy barato ayunar, ¿no? Nada más lo tienes que comer y entonces te vas a sanar. Entonces, en 1974, Christian Dubé, de Bélgica, se gana un premio Nobel porque se empieza a dar cuenta qué sucede cuando ayuna, qué pasa dentro de la célula. Y hace poco, un japonés, Osumi, en el 2016, se lo lleva también por ayuno. ¿Y qué es lo que sucede? Así real. Pasando las 17 horas, no sirve de nada 15 horas. 17 horas, empieza a haber algo que se llama autofagia. Auto, uno mismo, fagia, comer. Como tú ya le quitaste el alimento exógeno al cuerpo, o sea, de afuera, las células se van a tener que alimentar de algo. Y dentro de las células, si se acuerdan todos en la secundaria, tenías un núcleo y tenías una membrana celular y el citógeno. Sí, 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 perfecto. Y unos organelos que seguramente nadie desaprendió, pero dentro de esos organelos había uno que se llamaban lisosomas. Y lizar significa romper, desdoblar, básicamente desintegrar. Y no sabían para qué funcionaban esos lisosomas. Y entonces este cuate, Duve, se pone a investigar en células del hígado para que funcionan. Y se empieza a dar cuenta que pasando 17 horas, la célula, se empieza a comer las células dañadas de al lado, las proteínas mal plegadas, las bacterias, los virus, las levaduras. Todo se lo empieza a fagocitar, se lo empieza a comer y lo mete al lisosoma para desdoblarlo, hacerlo aminoácidos, mandarlo al aparato de Golgi y construir proteínas. Y entonces es la manera en la que te sanas. Si tú tienes células dañadas alrededor y tienes bacterias, dejas de comer, como todo animal, si todos tienen animales, lo han visto, que cuando se enferman, dejan de comer. En ese momento empiezas a fagocitar y empiezas a desdoblar lo que te está haciendo daño. Ok. Dos, como el cuerpo se va a proteger y lo estás estimulando y no quiere perder masa muscular, vas a secretar más hormona de crecimiento. O sea, ya, por ejemplo, a las 13 horas empiezas a secretar más hormona de crecimiento y más testosterona. 1,300% más. ¿Y qué es lo que te rejuvenece? La hormona de crecimiento. ¿Sí? Ok. Entonces, te rejuvenece. Va a quemar grasa. Vas a aumentar masa muscular. Todo esto, te lo digo. Yo nada más soy un portavoz. Todo esto está escrito, lo pueden ver, lo pueden googlear, así premio Nobel de Ayuno. Y pues yo lo empecé a aplicar contigo. Ahora, contigo, Gus, lo que hicimos es dar muchos líquidos porque el problema es si te deshidratas. Dejar de comer, no pasa nada. Tienes reservas energéticas, que es grasa. Oh, yo tengo varias. Tenemos varias. Todos tenemos. Entonces, lo que da es una solución la cual te va a dar los minerales necesarios y te va a dar el suficiente combustible para que tengas 450, 500 calorías y puedas sobrevivir tu día. Y ya en la noche te vayas por completo. Doctor, doctor Odigiani, cualquier detox o ayuno tiene que ser supervisado por un profesional o nos podemos aventar como la gorda en tobogán? Mira, te... Podrías aventarte como la gorda en tobogán, pero sí te tienes que estar monitoreando todo el tiempo. O sea, porque tu primer día, obviamente tus primeras 24 horas, pues tienes una reserva energética que se llama glucógeno, que lo tienes en el hígado. Eso no va a pasar nada. Después de tus 24 horas vas a empezar a consumir tu grasa, tu combustible. Pero como todo el tiempo estamos acostumbrados a trabajar con glucosa, o sea, con glucógeno, entonces ese proceso de transición es durísimo. Ahí ya quieres llorar, te sientes mal, te puedes parar, te puedes marear, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el cuerpo está entrando en un proceso de adaptación, el cual nunca ha entrado. Claro que si hicieras esto cada dos semanas, pues sería mucho más rápido. Claro. Entonces, yo sí recomendaría, si es tu primera vez, definitivamente hacerlo con un profesional. Por lo menos leer o en mi canal de YouTube tengo así información, información sobre ayuno, cómo hacerlo. ¿Dónde te encuentro, doctor Alexis Lodiyani, bariatra? En Prohávito TV. Prohávito en todas las redes, ya sea Facebook, Instagram, YouTube. Ahí se pueden meter, poner Prohávito TV, ayuno, y va a aparecer videos de ayuno. Ay, súper. Y ahí te encontramos, ahí te puedes contactar. Ahí me pueden contactar, que ahorita no tiene mucho caso contactarme, porque te acuerdas que te platiqué que ya había dejado de dar consulta, pues fue el cuero pasado. Y ahorita ya básicamente estoy organizando todo para irme. Ey. Para irme investigar las medicinas. ¿A dónde vas Lodiyani? Arranco por Tokio, me voy a Japón, y ahí voy a estudiar su herbolaria, vamos a ver qué onda con su cultura. Qué padre. Qué padre. Pero desde Tokio, este, nos enlazaremos, nos enlazaremos, ¿no? Sí, me voy a tener que despertar temprano o muy tarde. Claro, vamos a seguir todos los jueves, y te voy a ir así narrando qué es lo que estoy estudiando, y para qué sirve, y qué cosas nuevas. Qué maravilla, qué maravilla. Tokio, Tokio es una de mis ciudades favoritas del mundo mundial. Sí, eso es lo que me dicen. Yo no conozco. No, 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 te vas a enamorar de la limpieza, de la decencia, del orden, de, de, de todo. Qué buena onda. De la tecnología. Querido doctor Alexis Lodian, y te abrazo, gracias. Yo también, que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Un abrazo, doctor. Primero Dios, gracias el doctor Alexis Lodian. Me sorprende, todo sabe el doctor, qué barbaridad. Es un cuate bien cultivo. Adiós.